¿Ves aquí? ¡Ah, no! ¡Ves aquí! ¡Vamos! ¡Vanquita! ¡Se quedó va a ser allá! ¡Vanquita! ¡Se quedó va a ser allá! ¡Vanquita! 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 ¿Quién está pasando el baño? ¡Vanquita! 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 ¡Pero te espere! ¿Consigue el pinto? ¿Carla? ¿Y qué pinto? No sé. Con permiso, déjate para la canción. ¿Cuál es? ¡Ya la pusiste! Ni, 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 ¿esa? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver... ¿Cantenga? ¿Cantenga? ¿Cantenga es dro ¿Cantenga? ¿Cantenga el전 ? Protocolés, crawling en este momento En ese momento Con, transcript bebiendo di tyres Se 포 sapar Dash Di el punto supplemental En ese momento ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!